Una mujer ha sido condenada a indemnizar con más de 5.000 euros a una ginecóloga de la ciudad por un delito de injurias en redes sociales. La condenada había sido paciente de la facultativa y tras salir insatisfecha de una cirugía, publicó en redes sociales comentarios en contra de la ginecóloga, unas publicaciones que se realizaron durante el mes de junio de 2021. El pasado mes de octubre el caso se llevó a juicio y aunque la sentencia aún no es firme porque cabe posibilidad de recurso, añade una pena de siete meses de multa con una cuota diaria de 7 euros y la responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales. Desde el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta recalcan que este tipo de agresiones están contempladas en el Código Penal, por lo que ofrece asesoramiento legal y un seguro antiagresiones a todos sus colegiados, de la misma forma que recuerda que ante una discrepancia sobre el procedimiento médico, las reclamaciones deben seguir el curso legal administrativo oportuno y no terminar en redes sociales.